Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel A ver, dígalo más fuerte Hasta Amén Hay otra escritura Vámonos a ella, Génesis Capítulo 21 Verso 17 Y verso 18 Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel de Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios Ha oído la voz del muchacho ¿En dónde está? Levanta La primera parte fue Y Débora Se levantó Como madre de Israel Y esta es Levanta Alza al muchacho Y sosténlo Con tu mano Porque yo Haré de él Una gran nación Levanta sus manos Y dígale a Dios Háblame Señor ¿Cuántas quieren oír a Dios? Bueno y aquí hay varones Bienvenidos También Dios puede levantar varones En esta noche Eterno Dios Te damos gracias Por tu misericordia Señor Tú estás aquí Eres bueno Eres maravilloso Gracias por la palabra Gracias Palabra poderosa Palabra eterna Palabra que da vida Palabra que libera Palabra Palabra que transforma Palabra que rompe cadenas Que la unción Del Espíritu Santo Esta noche Caiga sobre mi vida Sobre los oídos De cada oyente Señor Quita todo orgullo Quita todo lo que impide Levanta esta noche Un ejército De Déboras Levanta Levanta La Señor Para la gloria De tu nombre Jesús La gloria para ti Solo para ti La unción para mí Que la palabra de Dios Esa verdad en mi boca Amén Amén Pueden sentarse Bueno Yo pedí gracias Hermana Dora Por Por el tiempo Que me han regalado Habíamos quedado Siete y media Bueno nos pasamos Unos minuticos No hay problema Pero yo si quisiera Esta noche Hablar De estas dos mujeres Yo no creo Que sea la primera vez Que tú vas a escuchar Sobre estas mujeres Habrás escuchado Muchas enseñanzas Y hermosísimas Pero bueno Esta noche De pronto es un recordar Porque Que fácil es oír La palabra Pero que difícil Es obedecer Y he sentido En mi corazón Esta noche Hablar De estas dos mujeres Y voy a comenzar Hablando De Débora Les quiero contar Un secreto Esta noche Persona Que me haya inspirado En mi vida Fue Débora Ella fue la mujer De mi inspiración ¿Por qué fue la mujer De mi inspiración? Para yo proponerme A crecer Avanzar Y a A permitirle a Dios Que trabajara en mi vida Que no solamente Los hombres Tenían la oportunidad De ser líderes Yo quiero decirle A todas las mujeres Esta noche Que nosotras Somos un potencial En las manos De Dios ¡Claro! El diablo No le gusta No le gusta Pareciera que hay Una guerra Entre Dios Y el diablo Por las mujeres Cuando la caída De nuestros primeros Padres Dios le dijo Al hombre Con el sudor De tu frente Trabajarás Que la mujer Le ayude A trabajar Por las situaciones Económicas Por los gastos Es otra cosa Porque la sociedad Hoy en día El tiempo que vivimos Requiere el trabajo De la mujer Pero la obligación Es del hombre Se fueron los hombres Esto es duro Y parte el alma Y el señor Le dijo Con el sudor De tu frente Oiga lo mandó A trabajar Vea señorita Cuando usted Se va a enamorar Enamórese De un hombre Que trabaje No enamore De un mantenido No ande buscando Cara tan hermosa Ande buscando Temor de Dios Y quien la mantenga Claro que si Quien responda Por usted Pero a la mujer Le dijo Con dolores De parto Gracias a Dios Por la cesárea Pero el señor Nos mandó A tener Dolores De parto Porque digo Que hay Guerra Entre Dios Y el diablo Porque Dios Le dijo A Satanás Tú le vas A morder El calcañar A la mujer Siempre lo hemos Aplicado a la iglesia Pero es la palabra Mujer Y una persona No se muere Porque tenga un golpe En el calcañar Botará sangre Se desbaratarán Los tendones Queda da cojeando Pero no se va a morir Pero queridas Mujeres En esta noche Sabe Que nos dice Dios A las mujeres Pero tú Le aplastarás La cabeza A Satanás Dele un aplauso A Jesús Aplastarla En otras palabras Acábalo Derrumba Yo espero Esta noche Usted no se imagina Lo que he llorado Por este mensaje Que llora Porque no se trata Simplemente De pararme Aquí Hermano Lo único Que yo He hecho En esta vida Es predicar En la pandemia Yo predicaba Tres veces al día En la mañana Estaba en Europa A mediodía Estaba en Centroamérica Y en la noche Estaba en Colombia Predicando Por las redes sociales Créame lo que Yo no estoy aquí Tal vez Porque Ay No, no, no Yo estoy aquí Porque hay En mi corazón Una pasión Una pasión Y una visión De parte De Dios De llevar A todas Estas mujeres De esta congregación No hacer Unas derrotadas Y no a derrotar En el nombre De Jesús Oh si ese aplauso Es para el De lo más fuerte A ver Mujeres Que están aquí Esta noche ¿Quién eres? Estás asustada El diablo Estás arrinconada Cada vez Que tú te arrinconas Que tú tiras la toalla Le estás dando la victoria Al diablo Para que haga contigo Lo que quiere Y con tu casa Escucha Oh pero en esta noche Yo no sé Si hay mujeres Que están a punto De tirar la toalla Yo no sé Si hay mujeres Derrumpadas Yo no sé Si esta noche Hay mujeres Desanimadas Yo no sé Si hay mujeres Que están en el piso Pero yo creo Que en esta noche Vas a tener que decir Yo en el piso No me quedo Porque yo me voy A levantar En el nombre De Jesús A guerrear Débora No era una desocupada Era esposa Para aquellas mujeres Que dicen Yo no tengo tiempo Es que yo no puedo Servir a Dios Es que yo no Hermana Querer es poder Querer es poder Yo no sé Si lo conté Alguna vez Cada vez Que yo iba A Italia Me gustaba Mucho Hacerme Al lado De una Anciana Que esta mujer Tenía que dializarla Dos Tres veces Por semana Pero esa mujer Era una guerrera Le decía El misionero Misionero Déjeme la llave Porque Yo puedo llegar Más temprano Porque vivo Más cerca Y el día Que la dializaba Esa mujer Agarraba ese carro Y se iba temprano A la iglesia A orar Y a orar Señor Si tú me quieres sanar Amén Pero si no me quieres sanar Vengo a orar Por Roma Vengo a orar Por Italia Vengo A que Tú salves Almas Para la gloria De tu nombre Y el hijo Le decía Mamá Quédate en casa Quédate en cama Ahí te dejo El almuerzo Preparado No te muevas Las defensas Están bajas Estás débil Quédate descansando Le decía ella Bueno mijo Si váyase pronto A trabajar Y apenas se iba El muchacho Agarraba ese teléfono Y llamaba a otra hermana La hermana María Y le decía Hermana María Te espero aquí en mi casa Acabo de llegar De diálisis Pero todavía Tengo fuerzas Para aclamarle a Dios Y si ahora en Roma Y si ahora en Italia Iglesias E italianos bautizados Es porque hubo una mujer Que a pesar de su enfermedad Se levantó Como Débora Apláudale ¿Sabe por qué me gustaba Sentarme al lado de ella? Porque ella comenzaba A cantar una canción En italiano Enamorada de Jesús Enamorada Enamorada de Jesús Y lo repetía Y lo repetía Y lo repetía Yo te quiero decir algo Esta noche Cuando tú aprendes A enamorarte Con pasión Para estas que las mujeres Somos apasionadas ¿Sí? Que tú quieras Meter tus pasiones A otra cosa Es cuestión tuya Tan apasionadas Somos para amar Que el Señor No tuvo que decir No a las mujeres Que amemos al marido Por ahí hay una salvedad El apóstol Pablo Escribiendo a Tito En unas recomendaciones A las mujeres ancianas Dice Solo esa parte Que las mujeres ancianas Enseñen a las mujeres Jóvenes A amar A cuidar Sus hogares Sus hijos Sus maridos Nada más Pero el hombre Le dice Que el hombre Ame a su mujer Como Cristo Amo la iglesia Que el hombre Ame a su mujer Como así mismo El hombre que ama A su mujer Así mismo Ame, 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 ame Porque claro Los hombres son más cerebro Nosotras somos más corazón Yo te quiero invitar esta noche A que te atrevas A darle Ese amor Esa pasión A mí no me diga Alguien que está enamorado Y apasionado por el Señor Que no puede renunciar A lo que haya que renunciar A mí no me diga Que alguien está apasionado Y enamorado del Señor Y está distraído Y no ora Y no busca a Dios Y no hay perdón Y no hay amor Y no hay misericordia O déjeme decirle Que cuando una persona Está enamorada Es como loca Con ese amor Hace una cosa Hace otra Le da un regalo Lo mira Le manda palabritas Que se yo O esta noche Si queremos levantarnos Como unas guerreras Como una Débora Enamorémonos Del que nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Débora Había crisis En el pueblo de Israel De los Los enemigos Estaban haciendo Lo que les daba La gana Con el pueblo Algunos estaban Se metían En las cuevas Estaban asustados Y mientras Unos estaban Asustados Otros Estaban Descarriando Estaban abandonando Los caminos Porque cuando Hay temor Porque cuando No hay victoria Hay miedo Hay susto Hay derrota La gente Se aparta La gente Se desubica El camino Se tuerce Pero déjeme Decirle esta noche Que si allá Se levantó Una Débora Usada por Dios Para enderezar El camino En el nombre De Jesús Se van a levantar Mujeres En esta iglesia Cuando Débora Su nombre Quiere decir Abeja Abeja Porque era Amarga Para sus enemigos Pero dulce Para sus amigos Esos enemigos Eran los que estaban En contra Del pueblo De Israel Y los enemigos Apoderados ¿Dónde estaban Los varones? Asustados Había un baraj Encargado Del ejército Que también Estaba por ahí Entonces El capítulo 4 Nos enseña Que se levanta Una mujer ¿Por qué estoy Esto como un preámbulo Al ayuno? Porque es que Necesitamos venir Ayunar Para que Dios Nos levante El nivel espiritual Necesitamos venir Ayunar Para que Dios Nos quite Esa pereza Esa flojera Ese miedo Yo no les voy a invitar Vengamos a ayunar Para que Dios Nos dé carros Casas Motos Yo no les invito Vamos a ayunar Para que Dios Nos llene de cosas Materiales No, 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 no Yo les invito A que ayuremos A que nos volvamos Excelentes en Dios Porque cuando nos volvemos Excelentes en Dios Dios manda la moto Dios manda el carro Dios manda la bendición Porque hay que buscar Primeramente el reino De Dios Y su justicia Porque los demás Vienen por añadidura Dele ese aplauso A Dios Ayúdanos 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 Entonces Aparece Una Débora Y sabe cómo dice El título El capítulo 4 Débora Y Barak Derrotan A Cisara ¿Por qué no está Primero Barak? ¿Por qué Barak Era el general Del ejército Y estaba Escondido Estaba Asustado Y por ende Que si el líder Está acobardado Los demás Que le sigue Se acobardará Débora Era profetiza Era esposa No dice que tenía Y era gobernadora Todo lo que logró Y en ese tiempo Para una mujer Ser profetiza Tenía que ser seria Tenía que tener Una conexión Con Dios Tan fuerte Porque si esa persona Llegaba a profetizar Y era mentira La mataban La apedreaban Eso no es como Hoy en día Que se levanta Gente a veces A veces Con cosas Y en vez de ser Bendición Hacen daño Cada vez Que Débora Abría la boca Hay mujeres Con esta capacidad Que tenemos De hablar 25 mil palabras Por día Cada vez Que esta mujer Abría su boca Edificaba Construía Bendecía Usted Usted Quiere ganar Altura En Dios Y en la iglesia Hable menos Y actúe más Estoy en culto O no Claro Si Débora Se hubiera agarrado A criticar La condición Del pueblo No había logrado Nada Yo quiero invitar A las mujeres Hay situaciones Hay deficiencias Usted lo sabe Hay necesidad Pero el propósito De este mensaje Antes del ayuno Es que no nos quedemos Ahí mirando El problema Mirando la situación Esto y esto Yo les invito Porque como ha de ser Que un ejército De mujeres Y si los hombres Se unen Nos levantamos En el nombre de Jesús Vamos a vencer Todo lo malo Que está pasando A qué jugamos A criticones Ay si después De esta noche No me vuelve A dar oportunidad De predicar Me siento Me siento Con mucho gusto Me la pasaré Orando Que es lo que me gusta Pero yo no quiero Que lleguemos A ese ayuno Con ansiedades Yo no quiero Que lleguemos A ese ayuno Con ese espíritu De derrota Yo no quiero Que lleguemos A ese ayuno Mirando pero 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 Y es como el diablo Haciéndonos Ver los peros Pero en el nombre De Jesús Esta noche Le vamos A tapar La boca Al diablo Con los peros Porque nos vamos A salir De ese ayuno Victoriosos Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Hermana Pero es que Hay cosas Si Yo no sé Donde que no Pero hermana Hay deficiencias Si Pero hermana Hay debilidades Si Como El hombre Que Que Satanás Vino y le dijo Eh Ah que no es muy santo Te voy a traer Toda la lista De todos los pecados Y de todo lo que has hecho Porque Como Satanás No fue perdonado El infierno El infierno No fue creado Para los seres humanos Fue para Satanás Y los que revelaron Con él Pero Satanás No es bobo Entonces Ese hombre Está orando Y dice que Satanás Le dijo No te hagas ahí El santo El consagrado Porque te voy a sacar Porque te voy a sacar Orgullo Que vanidad Que mentira Que Cuando termino la lista Necesitamos gente así El hombre le dijo Ya acabaste Ya terminaste la lista O tienes algo más Ve Si tienes más Colócalo Ponlo Porque yo te quiero decir Que a esa listica Que tú me acabas De poner Voy a hacer Que esa sangre Que se derramó En la cruz Del Calvario Es tan grande Y tan poderosa Que venga Y caiga Sobre todo eso Y habrá perdón En el nombre De Jesús Y eso es lo que Necesitamos En este ayuno Renovación Perdón Santificación Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios ¿Cuál es el texto Lema? Si mi pueblo Se humillare Escuche el proceso Sobre los cuales Mi nombre Dice ¿Cuál es ese nombre? Usted no conoce El nombre de Jesús Los cuales Mi nombre Fue invocado Y orar Eso es lo que vamos a hacer A estos días de ayuno Pero hay una partecita Que a veces no es fácil Y se humillare Yo le invito Para que una semana Antes que nos falta Usted comience a manejar Todos los días Yo estoy Todos los días En un tiempo de clamor Señor Que haya quebrantamiento Que haya quebrantamiento Que haya quebrantamiento Que nos olvidemos Del orgullo Que nos olvidemos Del que dirán Hermanos En ese ayuno Si usted va a llegar aquí Con oraciones de caché Que pena tener que decirte Que vas a perder el tiempo Porque es que Aquí no vamos a venir Que yo soy julano Que yo soy sultano Aquí no vamos a venir Con oraciones de caché Aquí vamos a hacer Lo que dice la Biblia Venir Arrodillémonos Y postrémonos Esa palabra Postrarse Quiere decir tirarse Y si Jesús En la oración Del Jezebaní La Biblia dice Que puso su rostro No en esa baldosa No en esta alfombra Dice que puso Su rostro en tierra El Dios Dueño del universo Se bajó Se ovilló Y se agachó Pues aprendamos Que en ese ayuno Nos vamos a bajar Apláudale 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 ¿Para qué? Para hacer morir El yo Que le gusta alimentarse Del yo Del ego Del orgullo De la vanidad De la mundanalidad Gusto al cuerpo Gusto a la carne Iglesia En ese ayuno La carne va a morir Porque el espíritu Va a vivir Para levantarnos Como unos guerreros En el nombre de Jesús Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Una vez Dando una enseñanza así Alguien dijo Hace tiempos Manaluz Marina Está loca Yo confirmé Y bien loca Estoy loca Por ver a mi Dios Moverse Como tiene que moverse En la iglesia Y si por eso Sigo siendo loca Como dice el cantante De esa locura Yo quiero Mi muchacho Cuando tenía siete años Mañana está cumpliendo Un mes De haberse ido Con mi señor Cuando tenía siete años Lo pasaban a cantar La salabada A cantar coros Como cantan los niños Y él se me ponía Una corbatica Pantaloncito Una camisita Y me decía Mami Yo quiero Cantar un especial Claro mi hijo Y él venía Y comenzaba a cantar Me llaman loco Y él decía En la parte Dice no me comprende Él decía Me llaman loco No se equivocan Vea hermanos Débora Lo primero que hizo Antes de salir Con ese ministerio Público Fue enamorarse Del que le dio El don de profecía No te enamores De tu cargo No te enamores De la alabanza No te enamores De la predicación De la teología No te enamores Del cargo Enamórate Del dueño Del cargo A Débora No le correspondía Hacer lo que hizo Escuchame Ella Estaba Gobernando Y estaba Profetizando Pero cuando Uno tiene Un cargo En la iglesia Hay que Volverse Vigilante Que hay que Hacer Que tengo Que hacer Que aporto Que doy Esas personas Que Como hablaba El pastor El martes Tremenda palabra Sobre liderazgo Hay personas Que agarran Un liderazgo Y se quedaron Allá Que me pisotearon Es que no Es que no Me dejaron Es que no me dejaron Subir Es que me Tienen Envidia Déjame decirte Que cuando Dios Tiene un propósito Con alguien No hay envidia No hay Codeo No hay Nada Que impide Porque Jehová Cumplirá Su propósito No le eches La culpa A nadie Por tu Mal liderazgo Échatela Tú Échatela Somos Blojos Porque somos Débiles Porque Vivimos Pensando En lo que Los demás Dirán Porque nos Pegamos Como de Todo Porque aquello Porque no Me salió Hermano El verdadero Liderazgo Era el que Tenía Pablo Azotes Humillaciones Desprecios Todo eso Todo eso El liderazgo Que Dios Quiere sacar Hay que ser Probado Hay que ser Pisoteado Hay que pasar Por esa prueba Porque es que Hermano Tiene que ser Como el pan Jesús Agarró El pan Lo primero Que hizo Fue Bendecirlo Como nos Gusta Que Dios Nos bendiga La segunda Parte La dura Y luego Lo partió Y lo tercero Lo entregó A los discípulos Y al mundo Queremos que Dios Nos use En esta iglesia Bueno Dios Nos está bendiciendo Ahora el Señor Nos va a partir Que duele Que me dice A mí Pero no importa Aunque nos duela El Señor Nos va a entregar A Palmira El Señor Nos va a entregar A las familias Para que sean Salvas Y para que la gloria De Dios Descienda La hermana Débora Parece que se levantaba En las mañanas Y después de orar Tú no pretendas Levantarte Como una Débora Si no Oras temprano Entregas Encomienda A Dios Tu espíritu Tus emociones Dios Hoy enséñame A pensar Como tú A ver Como tú A sentir Como tú Señor Toma mis emociones Toma mis reacciones Señor Santidad Temor tuyo En lo que pienso En lo que veo Santidad 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 Y a medida Que usted va Buscando Esos puntos En Dios Dios dice Bravo Estos son los Liderazgos Que necesito Para aplastarle La cabeza A Satanás Porque Dios No necesita Los liderazgos De gracias A Dios Por los Gracias a Dios Por los Por los que han estudiado Gracias a Dios Por los profesionales Que Dios los bendiga Los amamos Los vamos a apoyar Pero déjeme decirle Que los liderazgos De Dios No son por el Profesionalismo Los liderazgos De Dios Como el Débora Es cuando se está De rodillas Delante de la presencia De Dios Cuando se humilla Cuando nos quebrantamos Cuando nos postramos Y cuando hacemos cambio Hoy tengo que ser Mejor que ayer Mañana mejor que hoy Y voy avanzando Y voy avanzando Y no me quedo Contemplando mis debilidades Ay es que yo soy así No, no, no Yo no puedo ser así Porque yo tengo La semilla de Cristo Yo voy a cambiar Yo voy a ser mejor Entonces cuando tú Vas buscando ese proceso Cuando Dios Escogió a Débora Parece que el Señor Miró a muchas mujeres Hebreas Parece que el ojo De Dios estaba En una Carmen En una María Hasta que vio Es esta Es esta Y la separó Y la separó Parece que Débora Todos los días Se levantaba Por la mañana Tenía su intimidad Con Dios Su tiempo de oración De meditación En los mandamientos De Jehová Hacía su oficio Claro Hacía su oficio Es que para servir A Dios También hay que atender La casa Hermana Si usted es la mujer Que dice Yo soy una esclava En esta casa Esclavas somos todas Vea yo tengo que cocinar Todos los días Por ahí una hermana Que me ayuda Cada 15 días A hacer un aseo general A la casa Y estos días Le pedí que me planchara Unas camisas Porque estaba muy agotada Muy cansada Pero yo misma soy De que saco una tarde Que plancho las camisas Que todos los días Yo todos los días Igual que usted Me tengo que parar Tengo que hacer un desayuno Tengo que atender un esposo Antes de venirme para acá Hoy temprano Yo no pude dejar a mi esposo En el aire Tú verás Papi Él tenía una cita Con unas personas Le dije Mira ahí queda esto Ahí queda esto Ahí queda esto Y ahora que llegue Entonces ya a pensar Mañana que voy a hacer De desayuno Porque mi esposo No es espíritu Yo tengo que atender una casa Yo todos los días Me tengo que echar una cremita Porque las manos Hay que usarla Porque no tengo Que me lave la losa Oh pero yo te quiero invitar Así laves losa Así laves ropa Así planches Pero ten En medio de todo Lo que estás haciendo Que Dios también Tiene cosas grandes Para tu vida Y que ahí Haciendo el oficio Trabajando para tu casa Dios está levantando Un tremendo liderazgo Para la gloria De su nombre Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Parece que devora Todos los días Oh Jehová Los caminos están abandonados Algunos están descarriando Otros están Multanalizando Otros están alejando De ti Oh Señor Yo sé que tengo Que sacar tiempo Para gobernar Este pueblo Pero hay algo espiritual Que yo no puedo dejar Señor y será que Yo si puedo gobernar Un pueblo en la carne Yo si puedo gobernar Un pueblo en pecado Yo si puedo gobernar Un pueblo desobediente Si a la hora La verdad Todo ese trabajo Que hizo de hora Ese trabajo Que hacemos Los que servimos A Dios No es otra cosa Sino que el Señor Nos dijo Ve Te entrego esa iglesia Te entrego ese grupo De gente Para que prepares Esa novia Que me voy a llevar Para el cielo Vea el vestido Está arrugado El vestido En otro está sucio En la otra Está dañado Pero para eso Los he llamado Para que pulan Ese vestido Para que pulan Esa novia Para que ayuden Para que el día Que yo venga El Señor Pueda levantar Esa iglesia Santa limpia Sin arrugas Sin mancha Y sin contaminación Por eso Necesitamos Líderes espirituales Esto no es un club social Esto no es Coca-Cola Esto no es Los almacenes Éxito No Esto es la Baja de Dios Esta es la Novia El cordero Y Débora Preocupada Un día Cuando usted Toma carga Para orar Por la obra De Dios En vez de Criticar Dios le habla Dios le habla Yo no veo Que Débora Reunió Las mujeres Hermanas Vengan Mujeres Israelitas Vean Lo que está Pasando En el pueblo Vean No Si oráramos Más Que hablar Veríamos Más resultados Y Débora Todos los días Oje o va Vea lo que está Pasando En los caminos Y le contaba Y le contaba Hasta que un día Dios le dio Débora Señor aquí estoy Hazme el favor Ve y llama A Barak Y dile Que reúna Diez mil hombres De la tribu De Zabulón Y de la tribu De Netalí Que se vayan Al monte Tabor Y que vayan A pelear Porque hay un hombre Llamado Císara Que tiene mi pueblo Arrinconado Por eso Algunos están Asustados Otros se han apartado El camino Esto está Vuelto Nada Así que necesito Débora Que te levantes Y que le digas Que suba Al monte Tabor Y que reúna Diez mil hombres De la tribu De Zabulón Le dio Todo exactamente Como tenía Que hacerlo Tribu de Zabulón Y tribu De Netalí Es que Dios Tiene sus guerreros Por nombre Escuche Cuando recibimos Un cargo Por mano De hombre Pero no de Dios Cuidado Cuidado Dios dijo Me reúne Son Esas tribus Hermano Hermana Usted ¿Usted cree Que para Débora Fue fácil Llamar A Bará Porque déjeme Decirle algo Culturalmente En ese tiempo La mujer La mujer valía Un cero A la izquierda Porque Porque los romanos Decían La mujer no sirve Sino para el sexo Para el placer Los griegos Decían La mujer No sirve Sino para Tener hijos Escuche El concepto Que había De la mujer Y el tercer Concepto Un poquito Más misericordioso Era de los judíos Pero sabe Cuál era A la mujer No se le puede Creer A no ser Que hayan Dos O tres Testigos Uy pero Terrible Los griegos Los romanos ¿Sabe por qué? Porque ellos Decían La mujer Fue la que Le abrió La puerta A la serpiente Ella fue La que Nos vendió No fue Adán Fue ella Porque ella Conquistó A su marido Entonces Si la muerte Entró Por una mujer No cambiaremos El concepto Para que sirven Las mujeres Y las mujeres Las tenían Suyucas Escuche Para levantarse Débora Ir y llamar A un hombre De la altura Como la que Tenía varada Y decirle Jehová Te manda Decir Que te levantes Escuche La palabra Levantar Que quiere decir Sacudirse Que quiere decir Tomar fuerza Que quiere decir Impulsar Que quiere decir Dejar El sueño Ella fue Y se lo dijo ¿Por qué Él la escuchó? Porque cuando Dios Habla El hombre Calla Y en ese Momento Parece que El Espíritu De Dios Le dice Barat Escúchala Escúchala Porque ella No es una mujer Como las demás Ella no es una mujer Bochinchera Ella no es una mujer Mundana Ella no es una mujer Que se mantiene Ahí en las redes sociales Tomándose fotos Y no, no, no Esa es una líder Que, que, que Respeta su vida Que respeta En su cristianismo Que respeta Todo Escúchala Escúchala Y Barat Tuvo que agachar La cabeza Y decirle Sabes Débora Hagamos una cosa Yo voy a esa pelea Pero si tú vas conmigo Y usted lo sabe Que Barat Fue a esa pelea Pero no se pudo quedar Debo Si eran Diez mil hombres De la tribu de Sabulón Y de la tribu de Neptalí Con Barat Diez mil uno Entonces Déjenme hacer esta sumita Diez mil Un hombre Piense Diez mil Un hombre Diez mil uno Hay una palabrita Que yo digo Porque es muy castiza Diez mil Un pantalón Y una sola Falta ¿Qué piensas? Yo creo Que los soldados Cuando vieron A A Débora La guerra Hombres Una mujer Barat General ¿Por qué no manda Esta Débora Que se vaya Para la casa? Que vaya a orar Que vaya a profetizar Que vaya a atender A su marido Lapidón Barat Tú no sabes Que las mujeres Son cobartes Apenas comienzan Cabezas a rodar Apenas comienzan Sangre a derramarse Se nos va a desmayar Ese cuentico Mi querida mujer Que somos el sexo débil No te lo creas Que somos frágiles Es otra cosa El Señor le dice Al hombre Dándole honor A la mujer Como a vaso Más frágil Como a coherederas De la gracia Del Señor Para que nuestras oraciones No tengan estorbo Pero de la fragilidad A la debilidad Hay mucha diferencia Y saberse que varar Le tuvo que responder No Déjala ahí Porque el motivo De mi inspiración Es ella Dele una alabanza Al Señor Si ese aplauso Para Dios De lo más fuerte Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Tú inspiras ¿A qué inspiras? ¿A qué inspiramos? ¿A qué inspiramos? Yo te quiero invitar esta noche A que en el nombre de Jesús te hagas un Propósito después de este ayuno si hasta Ahora he sido fracasada si hasta ahora De pronto he tenido cosas que no son muy Buenas si hasta ahora he sido débil si Hasta ahora he sido necia si hasta ahora He sido imprudente si hasta ahora no he Podido como encajar en el propósito de Dios en mi vida Señor Que tengo que dejar porque es que yo lo Hice Yo era esposa de pastor Y un día le dije Señor sabes que yo no Estoy contenta con lo que soy Quiero algo más no sé Veo tanto problema los hogares la iglesia Mi esposo acaba de recibir esta Presidencia a nivel nacional tanto que Hacer Ay Señor yo 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 quiero algo yo quiero Una ayuda ser ayuda idónea mira toda esa Cantidad de pastores más de tres mil Pastores casi cuatro mil pastores que Espera lo que mi esposo haga yo 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 que Hago yo yo que hago yo que hago dime que Hago En la madrugada me fui al templo estaba en la Central de Bucaramanga Me dijo Dios estás dispuesta a hacer lo que Yo te diga Y así Quiebra mi voluntad y coloca la tuya Pero hay cositas que no me gustan de ti Vean que lindo Señor Estás declarando lo que no te gusta Atrévete Atrévete en el nombre de Jesús a preguntarle a Dios Que te gusta de mí Y que no te gusta esa madrugada Dije listo vamos a hacer un trato Yo te voy a servir con algo más voy a crecer Más Voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe Para ser canal de bendición para mucha Que no te gusta Comenzó el Señor a quitarme cositas Minifalda no que tal esposa pastor Bailes Que tal Pero habían basuritas Cositas A ratos como intrigante con la gente Como un espíritu Dios me dijo tú tienes un espíritu como así Tú sonríes eres muy amable con la gente Pero a veces tienes como una cosita Como una cosita contra la persona Así no me gusta Ama Ama porque yo amo Porque yo soy amor No mires tanto No señales tanto Ayuda Ora Sana Dale un aplauso a la gloria Listo Listo Esta noche Esta noche Dios te está dando un mensaje Ahora va a venir los tres días Donde vas a lograr lo que quieres Por eso no vengas a charlar No vengas por allá a un rincón a escuchar Mensajes tras mensajes Va a haber momento en que se va a predicar Desde acá o en algún momento que escuches De pronto Pero no digas yo voy a ayunar pero me va a pasar Escuchando alabanzas charlando atrás Caminando No Entra A la cirugía De Dios Olvídate Yo me acuerdo que Dios comenzó a hacer tantos cambios en mi vida Que un día mi hijo Bajó a buscarme para pedirme un permiso Yo estaba en el templo Y me buscaba por toda parte No me encontraste Me encontró para tirada Un rincón Y él nunca me había visto tirada Yo oraba de rodillas Mami perdón Es que vengo a pedirle un permiso Perdone que la interrumpa Uy mami usted por qué está orando así Yo nunca la había visto tirada El muchachito se sorprendió de 13, 14 años Y él me decía mami yo recuerdo que usted Levantó la mirada y tenía esos ojitos hinchados Se quedó mirándome y me dijo Papito Tú no entiendes Lo que Dios Está haciendo En mi vida Él dice que solamente escuchó eso Por eso para mí La gente El cristiano que dice que ora y no cambia Está pasando dos cosas O no sabe orar O está haciendo el papel del hipócal Y sabe que dice Jesús El hipócrita La palabra hipócrita quiere decir careta Y el Señor dijo El hipócrita No estará Delante de mí Hermanos si algo quiere el Señor Para que tengamos avivamiento Es que si hay máscaras Las vamos quitando Que no fijamos Sé Lo que no somos Y si usted tiene problemas Con ese carácter espiritual De apariencia Yo le invito para que en ese ayudo Le diga Señor Quítame Lávame Límpiame Y purifícame Lavar es echar agua Limpiar es estregar Purificar es pasar por el fuego Y cuando logramos Esas tres áreas Lávame Límpiame Y purifícame Entonces Vamos logrando La santidad Vamos logrando Más temor Más temor de Dios Aprendemos a amar Aprendemos a perdonar Aprendemos la humildad Aprendemos prudencia Nadie tiene que estar Diciendo Cuidado Porque el Espíritu Santo Nos guía A toda verdad Digamos gloria a Dios Y vea hermanos Estuvieron en la guerra Pero quien había ahí Una falda O una túnica Como lo quiera ver Porque estaba Debajo de esa túnica Estaba un cuerpo Limpio Santo Un cuerpo que era Templo y morada De Dios Estaba La representación De la prudencia Ahí parada No quisieras tú No quisiéramos Esta noche Que Dios Nos convierta En lo que convirtió Convirtió A Débora Saca tiempo Y revísate El canto De Débora ¡Qué canto! ¡Qué inspiración! ¡Hay unas galerías En Europa! Donde están Unos cuadros Unos emblemas Unas fotos De los grandes De la Biblia ¿Qué quiere que te diga? Que entre esos Grandes de la Biblia No pudo faltar Débora La mujer La primera mujer Que se levantó A guerrear A pelear Y la mujer Que Dios usó Para sacar Al pueblo De Israel De la pobreza Espiritual Porque querida mujer Déjame decirte Esta noche Que Dios No hace Acepción De personas Dios te quiere Levantar En la iglesia Pero también Te quiere levantar En tu hogar De pronto Tienes un esposo Que se llama Parecidito a Barak Está dormido Está tranquilo Está trabajando Cuidado hermana Levántate Si en tu casa Se está perdiendo La oración Cuidado Tienes que levantarte Con un espíritu De búsqueda Porque Satanán No duerme Tú duermes Seis, ocho horas Yo también Pero Satanán No duerme un minuto Él anda Como león rugiente Buscando tu matrimonio Buscando tus hijos Por toda parte Se necesita Que nos levantemos Como esas déboras Para proteger Nuestros hogares Con la sangre Del cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Si ese aplauso Es para Dios De la mano Digamos gloria a Dios Hermana Diez minutos Solo diez minutos Para hablar un poquito De Agar La vida de Agar Es muy larga Casi una hora De enseñanza Pero solamente Quiero terminar Con eso Pero escúchame esto ¿Será que tú Estás a riconar Igual que tu esposo? Que él no va a culto Yo tampoco voy a culto Que él no va a culto Que yo tampoco voy Que él es Hermana Levántate Yo no entiendo ¿Cómo tan fácilmente Una esposa dice Ay hermana Mi esposo se descarrió Por favor Son palabras mayores Me angustia Cuando yo veo Una mamá Que dice Hermana Mi hija La volvió a la iglesia ¿Cómo así? ¿Cómo así Que no volvió a la iglesia? Y así tan tranquila Estamos Vea Con todo el respeto Que me merece Y en el temor De Dios Y si mi muchacho Se lo llevó El Señor Antes de que De pronto Dios quiso Librarlo de algo Bienido sea Porque yo quiero Hijos en el cielo No en el infierno Pero si yo tuviera Un hijo de escarriado Vea Si me mantengo Llorando por otros Esa es la vida mía Llorar por otros ¿Se imagina? Que yo tuviera algo Que salió de mi vientre Que me costó Dolores de parto Para decir tan tranquilamente Que se descarrió Es que no quiere volver Es un muchacho rebelde Yo me conozco Es que yo tuve Una hija en crisis Una de mis hijas mayores Adolescentes La tuve en crisis Y rápidamente Le quiero decir Que cuando a mí me contaron Que ella Que estaba en alguna situación Ella misma no lo dijo Una hermana me llamó Que una hija Le había dicho Esa noche Yo tenía un compromiso Y recuerdo Que esa noche Yo dije No me voy al compromiso Cuando me dijeron Hermana Que su hija Como que Se está desubicando Que como que Unas amigas Le van a pagar Un apartamento Una pieza Se la van a llevar A vivir a otra parte Que no siga el evangelio Que no siga la iglesia Y como Cuando me contaron eso Llamé la directiva De la Torca Le dije Hermana linda Ságame el favor Váyase A hacer esa visita Porque esta noche No puedo Me entré a la oficina Y Dios es testigo Que me entré a esa oficina A mi esposo Y me fui Y me arrodillé Y yo dije Bueno señor Como que llegó El momento de guerrear Háblame Y me salió un texto Por ahí en juego Donde dice Y tú que ayudas Tantos a otros Y que levantas Las manos caídas De muchos Que de ti Ahora que te llegó El mal Ay hermanos Cuando yo le hice Esto Dijo que viene Tres horas Más o menos Sobran Luego me fui A descansar Mi esposo Estaba viajando En la hora Misionera Y al otro día Me fui para el templo Y le dije Al vigilante Hermano No estoy Para nadie Hasta después De las cinco De la tarde No me llame Y me fui detrás De la batería Donde nadie Me viera Me llevé Una sábana Yo estaba En una agonía Que yo dije Que el diablo Se me va a llevar A mí Olvídese Y me acuerdo Hermanos míos Que me salió Un grito Mira Satanás Un templo grande Central de Bogotá Mira Satanás Por si acaso Como te metes Donde nadie Te invita Por si acaso Estás por ahí Metido En algún Rincón Quiero que me Escuches Que si tú Crees Que lo que Salió De este Vientre Tú te lo Vas a llevar Te equivocas Porque aquí He venido Lo que dijo Dios Tú me estás Mordiendo El calcañar Pero aquí Hay una mujer Una mamá Que la primera Vez dio a luz A su hija En la carne Porque la Biblia Dice Lo que he nacido De la carne Carne es Pero hoy He venido A darle a luz En el espíritu Así que si tú Crees que me la vas A desubicar Te equivocas Porque aquí He venido A guerrearla Aquí he venido Estoy atribulada Estoy afligida Pero aquí No me quedo Porque yo Tengo uno Que hace maravillas Apláudale Levántate Para este ayuno Pelea Por tu esposo No pelea Con No me malinterprete Se llega ahora A pelear A la casa Con el esposo La hermana No me había ido Que a pelear Pero con En el enemigo Pelea Por Escuchen La palabra Pelea Por tu esposo Pelea Por tu esposa Pelea Por tus hijos No te pongan A decir Es que está tan frío Usted Ahora se va A la iglesia Eso es problema Suyo No señor Lo mío Mi esposo Mis hijos Lo mío Como esa leona Que tiene al lado Sus leoncillos Intente alguien A metérsele Con un leoncillo A la leona Se levanta Y como sea Lo pelea Mujeres de mi alma Somos del león De la tribu De Judá Y en este ayuno Vamos a pelear Apláudale Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Y a los tres días A los tres días Cuando llegó mi esposo Le conté Vea Si yo no me hubiera Preparado espiritualmente Lo primero que había hecho Cuando llegó mi esposo Mijo vea No está allá Se va a descargar Que se va a ir Algo Somos dramáticas Pero no guerreras Yo te invito Esta noche Deja el dramatismo Es que voy a pelear Man es que El Dios que tú y yo Tenemos Hizo a tu esposo Hizo a tu hijo Es el dueño del mundo Él todavía salva Él todavía libera Lo que pasa Es que está haciendo falta Un guerrero Una Débora Que se levante A pelear por los suyos Porque vea El diablo Cuando el diablo Lo habían asustado Ay es que el diablo El diablo se abre Y va rinconando Ay es que mi esposo Que me hiciera Que no nos va a la iglesia Pero cuando usted dice Es cierto que no han vuelto A la iglesia Levante esa cabeza Levántela Es cierto que no han vuelto A la iglesia Es cierto que se está Desanimando Es cierto Ah Pero yo tengo a uno Que tiene todo poder Y lo que es la obra Del diablo Se la desbarato Porque se la desbarato Y te agarras Cuando todos se vayan A estudiar o a trabajar A pasearte por esa casa Reprendo al devorador De esta casa Reprendo al devorador De esta casa Que tus hijos Dijeron mamá loca No importa A mí me lo dijeron Que vea usted Que está haciendo Reprende al devorador Reprende al devorador Se está necesitando Porque fácilmente Se están descargando Los hijos Fácilmente los matrimonios Se están destruyendo Sabe que lo que hace falta No está haciendo falta Más psicólogo Estamos llenos Gracias a Dios Por ello Estamos necesitando Guerreros Que se levanten Y que le crean A Dios Que no es con espada Ni con ejército Sino con el Espíritu de Dios Aplaudan Aleluya Me queda cinco minutos Cuando mi esposo llegó Le dije papi Se presentó esto Esto y esto Y esto Porque él bien cargado De trabajo Bien cansado Y yo llegar ahí A decirles Que vea esto Está derrotado Esto se acabó Y dije papi Hay una situación Esto y esto Y esto Y esto Como así Yo le dije Sí Pero no te preocupes Que ya todo está cuadrado Está orado O está ayudado A ti te queda Este resto de tiempo Porque en la noche Nos vamos a tomar Ese cuarto Nos vamos a tomar El cuarto De nuestra hija Él me escuchó Él me escuchó Cuando tú Hablas en el nombre De Jesús Y vives de acuerdo A lo que Dios Manda Dios te da Autoridad espiritual Para hablar en el momento Eso te trae unción La unción Como a las siete Mi esposo dijo Listo Ya he orado Ya estamos listos Nos fuimos al cuarto De ella Mi esposo comenzó A hablar Dijo ¿Quieres que oremos Por ti? Papá No Gracias No es nada Con ustedes No hay ningún Problema con ustedes Papi Estoy viviendo Una situación No quiero hablar No oren por mí Gracias Ella sentada en la cama Con la cobija acá Mi esposo dio media vuelta Agarró la Biblia Dio media vuelta Y se fue Pero a orar Al cuarto nuestro Yo me quedé ahí sentada Yo le dije ¿Sabes? Yo de aquí No me muevo Hasta no orar Por ti Mami Pero es que voy mal En matemáticas Mañana tengo un premio Voy a perder Esa materia Y no mami Veas que ya son Las nueve y media De la noche Le dije Vea mami Que se pierda el premio Que se pierda el año Pero tú no te puedes perder Y yo seguía llorando Pero en bomba Hasta que de pronto Como a los Ay que lindo Cuando los padres Se unen a librar Estas batallas Para los hijos Cuando de pronto Yo veo que mi esposo Va entrando por ese cuarto Con la Biblia Debajo del brazo Dijo ¿Sabes qué hija? Ya no vengo a preguntarte Que si quieres Que ore por ti Porque acabo de salir Del cuarto nuestro Matrimonial Y el Señor Me ha dicho Que oremos por ti Así que No es lo que tú digas Es que lo vamos a hacer Mi esposo abrió La Biblia Oró Leyó Y luego comenzamos A orar Nos dio las doce De la noche Hasta que la muchacha Y murió en un llanto No aguantó La presencia de Dios Se arrodilló Papá Perdóneme Señor Perdóname 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 Comenzó a pedir perdón Esa noche Tuvo un encuentro con Dios A los quince días Recibió el Espíritu Santo Y hoy es una tremenda Esposa de pastor Que le sirve Al Señor Se puede Dele un aplauso Al Señor Hermanas Si quieren Y queremos ser guerreras Déboras Menos Tecnología Escucha Menos Redes Sociales Menos Tiempo En esto Y en esto Mirando todo Poniendo aquello Lo otro Atrévete A cambiar Tu vida De tecnología Estoy por ahí Trabajando en un tema No sé para cuándo Sobre lo que está Haciendo la tecnología Créamelo Que me ha asustado Esto y yo digo Señor ¿Qué está pasando? Se está perdiendo La gloria de Dios En los hogares Como los padres Le van a enseñar A sus hijos El respeto Por las redes sociales Cuando ellos No la tienen Como le puedo decir Yo a mi hijo Vea Controla el aparato Cuando yo estoy esclava Toda hora Toda hora Pero cuando voy a orar De cualquier manera No hay tiempo Para quebrantarse No hay tiempo Para humillarse Están pasando muchas cosas Pero en el ayuno En el nombre de Jesús Vamos a tener tiempo No es el ayuno El que da la victoria Es el Señor Pero como vamos a tener tiempo Todo el día Viernes, sábado, domingo Vamos a tener tiempo De traer todo eso Al altar De llorar nuestras flaquezas Para salir fortalecidos En el Señor Tres minutos Y que pasó con Levántate Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel de Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo Que tienes Agar No temas Porque Dios Ha oído La voz del muchacho Hermana Dios Está escuchando Los gritos De tus hijos Dios está escuchando El dolor De tu esposo Porque no tiene a Dios Y no te has dado cuenta Hay muchos llantos Que están subiendo A Dios Pero las agares Están asustadas ¡Ah! Yo agarro a ese muchacho Me voy a quitar el problema Sí No te quita el problema Porque es tu problema Es tu hijo Es tu esposo Es tu casa No le des gusto al diablo Porque será arrebatado El botín del valiente Será quitado el cautivo Del tirano Yo defenderé tu pleito Yo salvaré a los tuyos Dice Jehová de los ejércitos Pero tienes que pelear ¡Levantas! Vino la voz ¿Qué haces? Ve Y ella tuvo que obedecer Ve Y levanta al muchacho Y hasta que ella No lo levantó Un muchacho más o menos Como en la adolescencia Y esos muchachos judíos Y del medio oriente Toda esa gente por allá Es bien fuerte Bien fuerte Le tocó levantar Unos brazos femeninos Levantando un cuerpo masculino Pero ella lo hizo Porque si no lo hacía Jehová no le iba a dar la victoria Su hijo se le estaba muriendo De sed Porque Abraham Solamente alcanzó A poner un cuerno de agua No había más Porque el viaje era largo Pero en ese momento Dios le estaba diciendo Agarra Se te acabó El cuerno de agua Pero yo te voy a abrir Un pozo Estén de pies Por favor Yo te voy a abrir Un pozo Levántate Y alzalo Ese levantar Es alzar Es despertar Es resucitar Yo quiero hacer una oración No me quiero ir Sin hacer una oración Por alguien Venga Cinco minuticos A veces después del culto Nos quedamos charlando Hasta yo he dicho Ve si yo hubiera sabido Que se iban a quedar charlando Hubiera predicado más largo Esta mujer Agarra Sabe que Agar No era judía Escúcheme Ella no era judía Era egipcia Pero que hizo en ese momento Cuando Dios le habló Ella cambió Aquí hay amigos esta noche Tienes problemas en tu hogar Esto no es solamente para los hermanos Amigo tienes problemas Esta mujer no era hebrea No era israelita Pero le creyó a Dios Créele a Dios esta noche Yo simplemente soy un vaso de barro Corazón de carne Pero Dios es el que está hablando Tienes que guerrearla Tienes que pelearla Y sabe que le dijo Dios No te preocupes Que el muchacho no va a morir Y cuando Dios me dio vuelta Había un pozo de agua Y el muchacho Se pudo alimentar Tomar agua Para continuar el viaje Pero tras de eso Hubo una promesa Porque de tu hijo Haré una gran nación Levanta tus brazos Ahí donde estás Que necesitas que Dios haga en tu vida Que necesitas que Dios haga en tu vida Que cosas tienes que dejar en este altar Hazlo, hazlo Aquí está el Señor El Señor te está necesitando No con un espíritu de cobardía El Señor no te está necesitando Con un espíritu débil Te está necesitando Con dominio propio Fruto del espíritu Dile Señor aquí estoy Aquí te traigo mi miedo Aquí te traigo mi cobardía Aquí te traigo la pereza Aquí te traigo el sueño Aquí te traigo Señor La liviandad Aquí te traigo las redes sociales Aquí te traigo ¿Qué quieres de mí? Aquí te traigo esta pereza Este sueño A ver que se escuche esa oración A ver Levanta la voz Levántala 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 voz mi hermana Levántala Levántala Eso clama 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 Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Los hermanos que quedaron allá Levante sus brazos Dígale Señor Yo quiero ver victorias En este ayuno Dígale Señor Yo quiero guerrear En este ayuno En oración Yo quiero clamar Si Él está aquí Yo siento que el Señor Nos va a dar muchas victorias Guerrera Peléala Tal vez no has peleado Con las armas de Dios Tal vez has guerreado Con tu propia fuerza Pero no es con la espada Ni con el ejército Es con su Santo Espíritu Dile Señor Dame poder para vencer Dile dame la sabiduría Adiestra mis manos Para la batalla Mi Dios para la guerra Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Levanta Déboras Levanta Déboras Señor Necesitamos que levanten Déboras Señor con carga Con visión Para ayudar a la iglesia Oh Dios Necesitamos gente Que ore Que clame Que jima Si estás herido Dile al Señor Que te sale Si hay alguna atadura En tu vida Dile al Señor Que te la rompa Ven preparándote Ven preparándote Porque Dios Tiene cosas grandes Para ti Dios te va a usar Señorita Te puedes levantar Como una Débora Dile Dios Que tengo que dejar Que tengo que cambiar Vas a ser esa Débora De la universidad Del colegio Del trabajo Vas a ser esa Débora En casa Esa Débora Para tu papá Y tu mamá Si Señor Gracias por tu palabra